La hermandad de Jesús en el descendimiento y María Santísima de la Esperanza de Villarrubia de los Ojos ya está preparada para el comienzo de la Semana Santa 2018. Comúnmente conocidos como Los Verdes, sus hermanos llevan ensayando desde el mes de enero los diferentes pasos que procesionarán, entre ellos el que trasladará su imagen titular de María Santísima de la Esperanza. Además, y por segundo año consecutivo, 48 jóvenes portarán a costal el paso del niño carpintero. Y es que la devoción por la Semana Grande se sigue transmitiendo de generación en generación. Muchos de ellos son hijos de costaleros y costaleras, otros son que se han apuntado nuevos porque les gusta y ya te digo, en total la hermandad se compone de unos 990 hermanos. Durante varias semanas la Hermandad de la Esperanza cuida cada detalle con sus ensayos para que todo salga a la perfección, ya que se trata de unas fechas muy especiales pero sobre todo de mucha emoción entre sus hermanos. Para nosotros la Semana Santa pues estamos trabajando para ello todo el año y pues bueno esto de salir en procesión pues es lo más bonito que hay, ¿no? Pero aparte de eso está la resurrección del Señor que eso es lo mejor que hay para todo cristiano. A pocos días para que dé comienzo la Semana Santa en Villa Rubia de los Ojos son muchos los alicientes que se dan para visitar una fiesta declarada de interés turístico regional.